Homer, vamos a necesitar una casa mayor. ¡Oh, qué va! Lo tengo ya todo pensado. El bebé dormirá en la cuna de Bart y va con nosotros hasta que cumpla los 21. No se volverá rarito. Ahí tienes a mi primo Mario. ¿Qué primo tuyo se llama Mario? Se convirtió en María en el 76 y se unió a la secta. Creo que se llama Madre Sabubu ahora.